Hola que tal amigos y bienvenidos a un nuevo video. El mundo que nos rodea no deja de sorprendernos. Al decirte que probablemente muchas de las cosas que nos rodean en nuestro día a día están hechas a partir de animales no nos creerás. Pero por desgracia es una triste realidad y es que se aprovecha al máximo todo lo que un animal nos puede ofrecer. Así que si eres vegano prepárate porque seguramente esto no te haga gracia. Número 1. Fina porcelana. Muchas de las mejores piezas de porcelana están fabricadas una poca cantidad de huesos de vacas. Se distingue de los demás productos cerámicos por la coexistencia de tres características técnicas únicas y fundamentales. Son la dureza, blancura y la translucidez. La porcelana tiene un elevado nivel de resistencia mecánica, baja porosidad, inocuidad, tacto suave y belleza. Se trata de un producto único, por lo que es importante conocer las diferencias en relación con los demás materiales cerámicos. Número 2. Raquetas de tenis. Las cuerdas de las mejores raquetas. Así como las de las arpas y otros instrumentos están fabricadas con intestinos de vaca ha sido considerada como el cordaje de tenis de primera categoría desde principios del siglo 19 y ha sido y sigue siendo el más utilizado en los torneos profesionales. La historia del cordaje de tenis de tripa natural data desde prácticamente la misma época en la que nació el tenis. Número 3. Bolsas de plástico. Están fabricadas con grasa animal para reducir la fricción del material. En general, los fabricantes de productos de plástico suelen utilizar algún elemento de origen animal para mejorar las propiedades de algunos objetos. Número 4. Suavizante. Pueden contener grasa procesada de ovejas o caballos. Es gracias a esto que las prendas se pueden mantener suaves. Número 5. Maquillaje. Sorprendentemente, algunos tipos de maquillaje pueden contener restos de animales, principalmente las barra de labios, que suele tener unos colores brillantes que provienen de las escamas de peces grandes. Se suele llamar esencia de perla. Número 6. Dinero. En algunos países del mundo, se utiliza grasa animal para lubricar los billetes. Número 7. Cerveza. Contiene una sustancia llamada isinglas. Es una especie de colágeno que se obtiene de la vesícula biliar de peces como el esturión, beluga o el siluro. Y todo para que la levadura forme unas partículas mucho más grandes y el proceso de elaboración sea agilizado aclarando mucho más rápido la cerveza. El vino o incluso el zumo de naranja también puede contenerlo. Bueno amigos, hasta aquí sería el video. Cuéntame en los comentarios si ya sabías esta información y no olvides dejar tu sabroso like y también suscribirte a este hermoso canal y nos vemos en la próxima.